Es un hombre que sigue a luchar, como tú, fue fabricando el buen amigo y gran amor. Es unión de sucio y a su pueblo se quedó, ahora cumple el promeso de su Dios. De repente hay a tus hijos que irán, cuando puede ser el año de historia, y ahora cumple el promeso de sus hijos que irán, cuando puede ser el año de historia, y ahora cumple el promeso de su Dios. ¿Cómo están? Buenos días y buenas noches. Yo sé que a muchos de quienes nos están viendo se les arruga el corazón, se les hace un nudo en la garganta y recuerdan cómo esta Tribuna Libre se retrocede inmediatamente a 25 años atrás. ¿Y sabe por qué estamos aquí? ¿Por qué desde ayer estamos haciendo este programa y lo haremos en el transcurso de toda la semana mientras presentamos sus tribunas? Por una sola razón, porque estamos celebrando su vida a 25 años de su partido. Y en estos medios que han sido construidos, erigidos en función a él y a honrar su nombre, vamos a estar toda la semana presentando sus mejores trabajos, sus más lindas entrevistas. Y tengo el privilegio y el honor de contar con quienes siempre fueron parte de esta gran familia. Con, primero, mi hermano, mi querido Cae, que desde ayer ya estás a moco tendido. Buenos días, buenas noches, Vero. A moco tendido. A moco tendido porque esto es un sueño cumplido. Tú has hecho la tribuna antes. Esta es la primera vez que yo lo estoy haciendo. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado de que la gente venga a visitarnos el próximo martes, 8 de marzo, que ya no es una fecha triste como era. Cuando uno ya va madurando y va creciendo, el 8 de marzo para mí es ahora una fecha muy linda porque puedes ver el recuerdo que tiene la gente de tu papá. Obviamente lo tienes tú, pero donde vas la gente se acuerda. Donde vas la gente se acuerda con amor, con cariño del compadre. Así que el 8 de marzo es un lindo día y los vamos a esperar a todos ustedes. Queremos ver una cola larga en Abelidia Imani, en Palenque TV, porque queremos compartir con ustedes en esta tribuna libre todas las anécdotas, los recuerdos. Venga la gente que algún día apareció en la tribuna libre. Las guaguas que se habían perdido. Las guaguas que se han perdido. Quien alguna vez llevó tapitas, vengan a visitarnos. Va a estar el compadre aquí con nosotros. Así que los vamos a estar esperando. Queremos compartir con ustedes, extenderles la mano como lo hacía él. Y por qué no, derramar una lágrima con ustedes en su recuerdo. Tienes toda la razón. Yo he hecho la tribuna. Yo he estado parada en esta escenografía. Ustedes no, porque ustedes eran muy chiquitos. Eran todavía muy pequeños. Claro, son una generación. Tú tienes que... Yo te llevo 15 años, Kai. Claro, no cuando te subbajas la edad. Cuando te mantienes, cuando dices la verdad, yo te llevo 15 años. Yo ya era grande y ustedes eran todavía pequeños. Nunca habían hecho tribuna. Estoy con Sayuri Loza, que para mí también es un lujo tenerla aquí. Por todo su conocimiento y toda su sabiduría. Y porque te veo y la veo a tu mamá. De verdad que yo te veo muy parecida a ella. Y cuando hablas en Aymara, más todavía. Hola, Sasa. Bueno, yo creo, la verdad, que mi mamá era mucho más guapa que yo. Pero bueno, pues se hace la lucha, ¿no? Y me siento emocionadísima de estar aquí con ustedes. Y de recordar todo esto. El compadre en algún momento dejó el archivo de la tribuna, que es justamente lo que yo manejo, lo que yo administro y abro para todo público. Porque él decía, los casos que vienen a la tribuna libre son la muestra, el laboratorio más claro de la sociedad boliviana y su problemática. Falta de justicia, despojos, violencia en exceso, el alcohol, la incapacidad de las autoridades para administrar la cosa pública, abusos, excesos, etc. Y decía, algún día vendrá alguien, algún sociólogo, algún politólogo, algún experto, y le va a encontrar solución a todos esos problemas. Y por eso se armó el archivo. Y pues nosotros estamos a la espera de que vengan esos sociólogos que puedan solucionar. Y bueno, yo trato siempre de que la gente recuerde eso, de cómo en la tribuna era como tomarle el pulso a la sociedad. Un termómetro, decía él. Este es un termómetro para poder conocer la sociedad, decía, para entender qué sucede con las familias, con los hogares, qué sucede con los políticos. Ese era para él un termómetro. Y tienes toda la razón. Qué triste que las cosas no hayan cambiado en el tiempo. Pero saludaré, Cori Paco. Mírenlo, qué elegancia, por Dios. Igual que su papá, súper elegante. Cori, querido, ¿cómo estás? Padres, comadres, muy buenas noches. Muy buenos días, muy buenas noches. ¿Qué podemos decirles? La tribuna está aquí, está vigente. Son otros rostros, pero estoy seguro que le traen ese recuerdo que usted se quedó grabado en el corazón. Usted está viendo en este momento a Carlos Palenque, a Remedios Loza, a Adolfo Paco. Pero nosotros vamos a tratar de llenar ese vacío, ese zapato tan grande que nos han dejado nuestros papás, pero con una sola ilusión. Esperarlo usted, que nos cuente todas las anécdotas que usted vivió con el compadre. Porque también nosotros tenemos muchas anécdotas. Claro que sí. Y bueno, él arrancaba la tribuna y me decía, el primer día que me encargó que me haga cargo también, que participe, que para mí era aquí. Yo estaba haciendo tranquila mi programita de cocina, de moda, de todo eso que era mi hola Verónica. Y me dice un día, gordita. Gordita, desde mañana a la tribuna. Exacto. Gordita, el lunes preparas un tema a la tribuna. Yo, ¡un tema! La repostería en Bolivia. Yo vivía, ese era mi mundo, eso es lo que yo hacía. Entonces, un tema, un tema. Y me pongo a pensar. Y claro, qué desafío tan grande. Y él abordaba las temáticas de una manera sencilla. Por ejemplo, ahora, él estaría absolutamente impactado de ver que el mundo está entrando nuevamente a una guerra. Que ese laboratorio que él ha dejado en el archivo no ha cambiado. Que seguimos teniendo problemas de justicia. Que seguimos teniendo problemas de violencia. Que si bien se han conquistado algunos espacios nuevos para las mujeres o para la sociedad como tal, en un desprendimiento y en una tolerancia que por fin tenemos como humanidad, estamos seriamente atrasados en otros temas. ¿Cómo le conmovería al compadre, por ejemplo, saber que está habiendo un enfrentamiento al otro lado del mundo que sin duda nos va a afectar a nosotros? ¿Cómo le conmovería y cómo nosotros necesitaríamos de verdad abordar estas temáticas en programas mucho más sólidos, de contenidos más serios, de contenidos más comprometidos? ¿Cómo le afectaría al compadre? ¿Y cómo lo abordaría, por ejemplo, lo que hemos vivido de la violación recurrente de un sociópata y de todo aquello? Yo creo, Vero, que el compadre ahora sería un expresidente preocupado, preocupado con sus logros, sin duda, pero preocupado por la situación del país, tal vez un poco decepcionado, yo creo que le hubiera dado un buen chirlo en la cola, como él decía, a varios que pasaron por ahí gracias a él. ¿Sería él un expresidente todavía con su tribuna, todavía haciendo, con la fundación, todavía haciendo ese trabajo tan hermoso que hacía él, con ese apasionamiento tan tremendo? Y nosotros seguramente estaríamos también ahí de soldados a su lado, acompañándolo, yo en la política, seguramente tú también. No, gracias. No, no, no. El abanico de cosas que era el compadre desde la comunicación, la música, en fin, él estaría preocupado por su país, pero ocupándose por su país también. ¿Sabes qué? No hemos tenido nunca más un comunicador que tenga la solvencia y la respetabilidad que pueda llamar a la reflexión a cualquiera. No hemos tenido nunca más, hemos tenido comunicadores que juegan, que se burlan, que ríen, pero jamás un comunicador con la solvencia moral y con la solvencia emocional y con esa sensibilidad que él tenía, que pueda llamar a la reflexión tanto al más humilde por haber bebido y por haber golpeado a su familia como al más poderoso y no arrodillarse jamás ante esos poderes tan grandes. Nunca más tuvimos a nadie así. No quiere decir eso que se acabó la vida. Puede haber más. Hemos aprendido de su escuela y tenemos que seguir construyendo esa escuela. Mi mamá me decía que el compadre le pedía eso, que tiene que buscar temas en el periódico, así que ella se leía todos los periódicos, leía libros, investigaba la constitución política y cuando uno la escuchaba a ella decir el artículo tantos de la constitución dice esto y cuando representó a tantas mujeres de pollera en el parlamento lo hizo brillantemente porque tenía un mentor que la impulsaba a leer. Le decía no es solo decir lo que yo digo, no es solamente repetir. Tú tienes que educarte, tienes que instruirte, tienes que defender a la gente que te ha llevado al poder. Y creo que esa búsqueda de la superación de quienes lo rodeaban, lo mismo dice Cori, su papá también se superaba y los camarógrafos, Jorge Arias nos contaba, su hombre de confianza, él me exigía que yo estudie, que tengo que terminar. Y el compadre siempre estaba ahí, te decía, te exigía que hagas las cosas bien, que estudies, que te superes. Y creo que ese espíritu de superación que él ha dejado, rara gente la hace. Los caudillos por lo general lo que quieren es que tú quedes o juzgado, muy por debajo de ellos. Pero el compadre te decía no, tú tienes que estar arriba, tienes que pensar bien, tienes que ser el mejor, tienes que destacarte, tienes que representarnos a nosotros. Y eso la gente yo creo que lo ha valorado muchísimo. Decía mucho, tienes que levantar la cabeza. ¿Por qué así? ¿Cómo que dice? ¿No ve quién nuestra gente es? Va a disculpar. ¿De qué compadre? Se enojaba. No, o sea, apenas le decía, compadre, buenas tardes, va a disculpar. ¿Por qué? ¿De qué voy a disculpar? No tengo nada que disculparle, comadre. O sea, él nos ayudaba a levantar la autoestima, a tener una autovaloración, una autoimagen, respetarse, nunca más dejarse pisar. Así como lo hacía con tu mamá, como lo hacía con nosotros, que nos exigía todo el tiempo a tu papá, lo hacía con el pueblo. El pueblo tenía que levantar la cabeza, el pueblo tenía que seguir adelante, el pueblo no tenía que permitir que lo traten mal. O sea, reclame, comadre, insista. ¿Por qué va a permitir que la maltraten? Y así era también con todos los otros. Y su sabiduría era increíble. A mí me dejó marcado de por vida una frase célebre. Nosotros los sábados, antes de ir a Sábados Populares, íbamos con el compadre todas las mañanas a visitarle y mi papá ha entrado en el compadre y le dice emocionado, jefe, le estoy enseñando a manejar auto al Cori. Yo tenía 15 años. Yo también estaba feliz, 15 años manejando auto y el compadre dijo, Adolfo, todo a su tiempo. Y me marcó. Y yo manejo así las cosas. Lo manejo con mis hijos, con mi empresa. Todo tiene su tiempo. Así sabio era el compadre. O sea, te ha dejado eso para toda tu vida. Ahorita voy a comentar la tuya porque es bien parecida. Claro, o sea, y eso te quedó. Porque Cori, yo lo conozco a su papá, he trabajado con su papá. Su papá es aceleradísimo. O sea, el Adolfo puede entrar a arreglar las cámaras, arreglar la iluminación, el pederólogo puede hacer los guiones. Así es Adolfo Paco. Yo lo conozco, he trabajado con él. Es incansable. Cori es todo lo contrario. Cori es un hombre muy sereno. Cori es un hombre puntualísimo, pero muy... Yo te decía, oye, qué pancho, feliz eres. Pero es que te han enseñado una frase de mi padre a que seas así. Me marcó. Me dio un modo de vida. Porque correr hace que te caigas. Y yo prefiero ir tranquilo, sereno y esperar que las cosas buenas me pasen a su tiempo. Y te han pasado. O sea, ha funcionado la fórmula. Ha funcionado la fórmula. Es verdad. Él era tan sabio, nos decía tantas cosas. Si usted supiera que para cada situación él tenía una frase... Porque los hombres sabios son así. Tienen una frase que te motiva o que te levanta o que simplemente te sacude. ¿A vos también te decía algo así? Y que te la hace transmitirla a tus hijos también. Y seguramente tus hijos a sus hijos y así trasciende el compadre en la familia. ¿Qué te decía de acuerdo? Y el compadre decía, no subas las gradas de dos en dos, cabezón. Ni en la casa, ni en la vida. Te vas a sacar la... ¿No? Oye, ¿y te sirvió? Y me sirvió y uno tiene que aprender. Inevitablemente a veces uno quiere subir en la vida las gradas de dos en dos porque quiere apurarse. Pero te tiras una resbalada, una tropezada y te vas de cara. Así que subí tranquilo. Camina en el momento que tienes que vivir. Y así el compadre hará que esas enseñanzas trasciende. Ahora, te cuento una cosa y les cuento a todos. Él también era súper acelerado, pero de más joven. Y yo me acuerdo que ya más grande, él tendría pues unos 40 años. Y yo he nacido cuando él tenía 23 años. Entonces, no era mucho más grande pues, ¿no? Yo tendría, qué sé yo, unos 20 y él tendría unos 43. Y yo soy súper, ya no tanto, pero súper acelerada. Y eso me decía, gordita, desacelerate. No era tan generoso con consejo como ustedes, ¿no? Oye, vos has debido ser, no, no, vos has, no, no me pegó nunca más bien. Pero vos has debido ser mi espermatozoide más acelerado, ¿no? Dios mío, qué horror. Yo, a ver, un ratito, ¿cómo? ¿Qué me ha dicho? Y ya me desaceleré. Esa era su forma de vivir, esa era su forma de ser. Se da cuenta usted que no importa cuánto tiempo haya pasado. Nosotros seguimos teniendo recuerdos. Y así como nosotros los tenemos, seguramente usted también los tiene. Con su familia. Por ejemplo, nos gustaría tanto saber dónde estaba el momento en el que él partió. ¿Qué estaba haciendo usted? Porque yo me encuentro con la gente 25 años después y me toman de la mano y me dicen, Vero, cuando tu papi se ha muerto, yo estaba recogiendo a mi mamá. Las historias más variadas, porque su muerte hizo un clivash en la vida de todos los seres humanos bolivianos. Porque voy a Santa Cruz y me cuentan la misma historia. Yo estaba en el campo cuando nos enteramos que su papá en la paz murió. Es decir, nos gustaría tanto saber eso, por ejemplo. Que nos cuenten dónde estaba usted en aquel momento. Así es. A mí me pasa que también me encuentro con gente, me cuentan ese tipo de cosas y trato de acordarme yo también. Esa parte me emociona porque yo estaba yéndome al concierto de Sandy Papua ese día. Y estaba yéndome en la vagoneta del Papua. Además, hemos hecho publicidad en el canal todo el mes para tener entradas para el CAE. Sí. ¿Ha ido, no ve? Claro. Hicimos un concurso que antes de imite a Sandy Papua para las entradas de CAE. CAE, ¿no ve? Y el CAE estaba yéndola a Sandy Papua. Y de repente recibí una llamada mientras mi primo se cambiaba y nos alistábamos. Era mi abuelo y tu papá se ha indispuesto. Tienes que ir a la clínica. Y cuando llego... Tu abuelo de parte de mamá, el señor Monroy, ¿cómo se llamaba tu abuelita? Eduardo Monroy. Eduardo, lo conocido, un señor hermoso. Él te dijo, sea indispuesto. Se ha indispuesto tu papá, hijito. Tienes que ir nomás a la clínica del sur. Entonces, me subo al radiotaxi y le digo, soy el hijo del compadre. Mi papá tenía un infarto, por favor. Estaba más afectado que yo, el taxista también. Y a mil por hora hemos ido a la clínica, llegamos a la clínica y ya nadie pudo decirme nada, ni contarme nada, ni decirme qué pasó. Tenías 15, 14 años. Me miraron como decir, no, solamente abrazarme fuerte y yo tuve que asumir lo que había sucedido. Y bueno. Pero tú has pasado toda la tarde con el papá. Vos has estado ahí toda la tarde, han ido a pasear con el transcompadre, ¿no? Que el Vicente le ha puesto nombre. Tenía que ser, tenía que tener otro nombre. Que iba a ser compadre móvil. Pero apareció el gallo móvil. Apareció el gallo móvil del MIR. Y entonces ahí mi esposo, de esa época, dijo que se llame transcompadre. Y le gustó. Y tú has paseado toda la tarde en el transcompadre. Hemos paseado toda la tarde, lo hemos ido a probar porque ese día llegó y jugamos. A ver, a ver, contá. Nosotros fuimos en la mañana a dejarle el... Porque tu papá lo hizo arreglar. Llegó de los Estados Unidos el transcompadre y era un auto para dormir adentro, ¿no? Para que pueda viajar en la campaña y se lo entregó a tu papá para que tu papá lo haga arreglar y lo ponga en condiciones. Sí, es cierto. Era para que justamente se dé la vuelta por todo el país. Estaba en mi casa durante dos meses, le hicieron los arreglos. Le cambiaron el color porque era color café, el color de Condepa. Le iban a poner unos colores a los costados. Aún guardamos los asientos, los originales, se los sacó para poner asientos tipo buscama. Ese día en la mañana nosotros fuimos a dejar al compadre en la mañanita. Quedó fascinado. Fascinado con lo que... Para él era la manera más bonita de llegar a la gente. Además, era hermoso, era amplio para echarse, súper cómodo. Yo no estaba ese día, yo lo voy a contar más adelante, pero tú has estado todo el día. He estado todo el día con él, hemos jugado fútbol, cosa que vuelvo a decir, no era... No era bueno el papá para jugar. No era su fuerte. Pero hemos jugado fútbol, se ha ido a hacer la siesta, de ahí yo me fui a ver a Sandy Papo. Lo que me pasa a mí, que no sé si es la suerte o la mala suerte, yo he estado con él jugando fútbol las dos veces de los infartos. En los dos infartos he estado. Yo no sé si... A ver, un ratito. No, ¿qué te...? Ay, ¿qué...? O sea, aprendizaje. El compadre no debía jugar fútbol, nada más. Pues agua helada, después de jugar fútbol, las dos veces tomó agua helada con hielo. Nunca gané solda, hay infartos. Infartos. Nosotros tenemos ese recuerdo. De verdad, tú estás... y ahí ya te enteraste y fue... Claro, nadie me dijo nada. Tuve que asumir nomás lo que estaba pasando porque mi primo me miró, me miraron cómo decirle a este changuito lo que su papá se acaba de morir. Y empezaron a llorar ellos, yo tuve que asumir y de ahí llegar a la casa fue algo traumatizante realmente porque todas las casas tienen ahí arriba en el muro, digamos, vidrios, ¿no es cierto? Por seguridad. Y la gente se trepaba y se agarraba de eso, se cortaba, caían adentro sangrando. Cosas que nos ha tocado ver a nosotros que probablemente ningún niño de 14 años tendría que ver, pero así nos ha tocado a nosotros la vida. Y hemos sabido reconstruirnos, hemos sabido ser resilientes, hemos sabido encontrar con nuestro papá una nueva relación, más espiritual, que no es lo mismo por supuesto, pero ayuda a sanar. Y ayuda a estar aquí y ayuda a decir con mucho orgullo, soy hijo de uno de los mejores hombres que ha tenido este país. Por Dios, por Dios, a todos nos ha tocado horrible ese momento, a todos nos ha tocado el alma, yo no estaba aquí, desgraciadamente, ahora les cuento, ¿dónde estabas? Bueno, primero quiero contar el recuerdo que tengo yo de él, que siempre pedía mis libretas, yo tenía libretas impecables, de 65 para arriba. Y justo el último año saqué 45 en educación física y tenía 70 en casi todo. Y he visto, ¿y qué es esto? ¿Qué ha pasado en educación física? No sabes hacer ejercicios y en religión, ¿qué pasa? Pues no sabes rezar. Exigente a morir, pero a ver, el día que murió él y era sábado, yo estaba viendo sábados populares, como imagino la mayoría de la gente. ¿Con tu mamá? No, mi mamá estaba abajo, yo vivía arriba con mi tía y mi mamá estaba abajo y se cortó la comunicación, pasó algo, yo me quedé en mi cuarto. ¿Por qué haces así? ¿Estabas bordando, cosiendo? Estaba escribiendo en mi diario y escribía, querido diario, tengo un extraño presentimiento, pienso que algo va a pasar, me duele el corazón, pero no tengo nada, no sé qué tengo. Y ahí entra mi tía, hijita, dice que el compadre se ha muerto, yo, ¿qué? No, vamos a avisarle a tu mamá, bajamos a mi mamá, mamá, dice que el compadre se ha muerto. ¿Qué? Y mi mamá se ha puesto, me acuerdo estaba con ropa de casa, se ha puesto su manta, se salió así y él ya contaba lo mismo que él cae, ¿no? En el taxi, le dice al taxista, compadre, dice que el compadre está muerto, ¿qué? Y dice que los dos se han puesto a llorar, llegan al lugar, llegan a la casa, igual la gente ahí, desesperada por saber qué pasó. No, ella llegó a la clínica del sur antes, me equivoco, de ahí estaba saliendo Fernando Kiefer y le dijo, ¿dónde está el compadre? Y él le dijo, no, no sobrevivió, le han hecho, han intentado revivirlo y le han roto las costillas. Y mi mamá no volvió a casa después, nunca más volvió a ser la misma, estaba tejiendo una, ella estaba tejiendo una manta, me acuerdo era una manta celeste, nunca la terminó, nunca más volvió a tejer. Me imagino, pero recuerdo que le daba ese día. Qué horror, es que ha sido algo que, como te digo, ha cambiado la vida de tanta gente. Ivón me decía hace unos días, cuando charlábamos, Ivón Palenque, mi prima, me decía, tú no estabas, Vero, qué suerte. No has visto lo que, por ejemplo, acabo de enterarme, que la gente se subía y se metía a los vidrios y sangraba y se entraban a la casa porque no podían creer que él había fallecido. Tú estabas en Sábados Populares. Sí, sí, nosotros estábamos en pleno show, Néctar estaba tocando sus mejores éxitos en el cine México, abarrotadísimo. Estábamos en lo último del show y estaba Pato, Antonio Araos y mi persona estaba bailando en escenario. Entra mi papá y viene y me dice, quédense, ya vengo. Y Pato le dijo, ¿qué pasó? El compadre está mal. Y se salió. No nos dijo nada más. Nosotros seguimos el show y cuando es Pato quien nos dice, el compadre está muy mal, vamos a bajar, cortaremos emisión. Y se corta Sábados Populares. Nosotros sabíamos. Terminamos de recoger y yo no tenía celular. No sé cómo mi mamá se entera porque estaba ahí con nosotros. Me dice, ¿sabes qué? El compadre está muy, muy enfermo. Tenemos que ir a ver, está en la clínica del sur. Nosotros llegamos a la clínica del sur, yo la llevo a mi mamá. Pero ya el compadre ya no estaba en la clínica del sur, ya lo llevaron porque ya falleció. Y ahí, lo más doloroso para mí fue cuando nos acercamos a informaciones y mi mamá le dice, vengo a ver al señor Carlos Palenque Avilés. Revisa su libro, ya falleció. Ay, la clínica del sur, qué torpe. Con una frialdad. Es como si, no sé, ¿no? Mi mamá es dejada de matrimonio, es una hija. Y se desmayó. Y uno sabía qué hacer, era la frialdad de la... ¿Qué edad tenías? 18 años, 18 años ya tenía. Y era difícil. No sé cómo, llegamos a la casa del compadre, mi mamá se abrió paso, yo estaba detrás y no sabía si agarrar a mi mamá porque había policías, la gente, era increíble. No sé cómo se anotizó, antes que todos nosotros, ya estaba muy lleno. Y fue uno de los pasajes muy dolorosos, la frialdad con la que comunicaban el disceso, para nosotros una de las personas más importantes que tuvo nuestra vida. Qué fuerte. Yo no estaba acá, desgraciadamente. Finalmente, fui a cumplir como siempre una de sus instrucciones. Tenía que ir a hacer lo que él quería, que se llamaba la tribuna viajera. Dijo, gordita, ya tenemos que dejar de hacer la tribuna aquí en La Paz. Tenemos que empezar a viajar. Vos vas a ir. Fui a Oruro, mi primera tribuna fue a Oruro. Luego me fui a Tarija por instrucción de él. Ese sábado, justo ese sábado. Porque yo era su guardiana permanente. Yo estaba, si era necesario, las 24 horas ahí al lado con mi novio y mi hija. Toda mi familia ahí detrás del compadre, acompañándolo en el almuerzo, acompañándolo en la cena, acompañándolo en la tribuna, viniendo aquí a cuidarlo mientras estaba en Condepa, haciendo sus actividades. Yo era, en ese instante, yo era su perro guardián. Y me mandó a Tarija. Me dijo, anda gordita, anda el sábado y te vuelves el domingo. Partí en la mañana del sábado. Lo llamé a las 7 de la noche para informarle que había sido un éxito nuestra tribuna en Tarija. Que habíamos estado en los mercados, que había varios casos. Los casos de siempre, violencia doméstica, abogados, en fin. Y más o menos a las 8 de la noche me llamó Carlos Linares, un amigo del alma, para decirme, el compadre se ha ido. Tan poco preparada haber estado yo para eso, que cuando me dijo, el compadre se ha ido, le pregunté, ¿a dónde? Imagínense, de verdad que yo ni siquiera pensaba. Me acuerdo que entendí luego, tiré el teléfono, no podía salir de Tarija. No había vuelos, no había nada. Afortunadamente, en aquel momento, Gonzalo Sánchez de Lozada mandó su avión para recogerme. Me recogieron más o menos a las 2 de la madrugada y llegué al aeropuerto del Alto. Usted sabe lo que es llegar al aeropuerto, ni siquiera al aeropuerto del Alto, al aeropuerto del Tam. Llegar al aeropuerto del Tam, que te bajen y tú veas a toda la gente. Y que te suban a un auto y que veas ambulancias detrás del auto. Y veía yo motos que nos escoltaban y veía la movilidad de mi tío pasar así para mirar si yo estaba dentro del auto. Y yo decía, qué sueño más horrible. Qué pesadilla tan horrible. Ya me voy a despertar. Ahorita me voy a despertar. Y bajamos a toda velocidad. Y yo seguía pensando que me estaba soñando. Y llegué a la alcaldía. Y había tanta gente afuera que no sé cómo entró el vehículo oficial que me trasladaba. Que no era nuestro. Era de alguna de las personas del gobierno de esa época que me estaba llevando. Solo sé que abrí la puerta y estaba ahí Jerónimo. Raimundo Zaire. Raimundo Zaire, que fue años de años el seguridad de mi padre. Que además es un hombre enorme. Que luchador que me tomó así y me metió. No sé cómo, pero me logró entrar, hacer ingresar ahí cuando la gente estaba afuera. Y gritaba la gente, Verónica, Verónica. Y lloraban y movían la movilidad. Y me arrancó del auto y me llevó. Yo entré hacia la alcaldía y me hicieron pasar como tres salones. Cuando llegué al salón y vi el féretro del papá, me di la vuelta. Yo dije, no, me estoy soñando. Y me di la vuelta y hay un tío mío que no sé cómo entró. Me agarró y me dijo, tienes que entrar, hijita. Tienes que entrar. Le dije, no, 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 no. Me estoy soñando. Déjame, quiero irme. Y me hizo reaccionar y me hizo entrar. Y ahí empezó la pesadilla, ¿no? Una pesadilla de años. Pero no hemos hecho esta tribuna para eso. Por Dios, no hemos hecho esta tribuna para eso. Quiero celebrar su vida. Aunque es inevitable recordar su muerte. Ayúdame. Es inevitable. Yo tengo recuerdos tristes. Me acuerdo cuando salimos del velorio en el congreso. Sí. Fuimos todos caminando. Era la cantidad de gente, bueno, imposible calcularla, ¿no? Realmente incalculable. Y yo era changuito, era chiquito y además era flaquito. Y te aplastaban, nos aplastaban. Nos aplastaban. Me acuerdo que cantaban una canción, ¿te acuerdas? Yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir. Yo tuve que ir debajo del ataúd porque ya era tal la presión y tuve que ir cuadras de cuadras debajo del ataúd. Para que no te aplasten. Para que no me aplasten. Y bueno. Y me acuerdo que en la parte de atrás, porque era así la cantidad infinita de gente, pero había una fila enorme de charanguistas. Porque otro mal nombre que le ponían al papá era charanguista, como si fuese peyorativa. Charanguero, como si fuese peyorativo. Entonces ese día había como 15 charangueros. Estaban los de Pucara, Canarios del Chaco, estaban los Coriguairas. Ernesto Cabur. Ernesto Cabur. Ernesto Centeno. Eran quienes acompañaban al féretro del compadre, cual soldados de primera línea. Cantando, cantando esa canción. Yo que siempre he vivido llorando, quiero al menos cantando morir. Y la gente se le partía el alma. Tanto así que casi rompen la puerta del cementerio gemelio. Recuerdo muy bien a un compadre que se asomó con su pinquillo. Y tocó una melodía y luego se fue. Así, solito, en el alto. Y todos los políticos, no empezando por el entonces presidente Gonzalo Sánchez, Hugo Banzer Suárez. El gallo, el gallo me creo que se hizo paso y apareció adelante. Yo no entendía para qué había llegado adelante. Mis sentidos pesan. Pero había un candidato en esa elección. Estábamos en año de elecciones y había un candidato. El tío. Un tío, un tío. De pronto apareció. Y me acariciaba y me consolaba. Y a mí me, de verdad, me incomodaba y me daba, me repugnaba. ¿Para qué me voy a inventar? Me parecía espantoso. Porque era campaña. Esa campaña la iba a ganar él. Esa campaña, esa elección la iba a ganar él. Y ellos estaban haciendo campaña con la muerte de nuestro papá. Pero no te olvides que el pueblo no se lo permitía. El pueblo los chiflaba, los botaba. Me acuerdo que Gonzalo Sánchez tuvo que salir, pero así, aterrado, porque la gente, que además estaba muerta de rabia por la muerte del compadre, quería trasladar, transferir toda su bronca a él. Sin duda. Es que era un momento tan traumático. Por eso es que todos se acuerdan que estaban haciendo. Porque a todos nos ha llegado el trauma. Él estaba vivo, estaba sano, estaba jugando fútbol. Iba a empezar su campaña y sin duda iba a ganar. Esta vez era la oportunidad de Condepa. El compadre hubiera sido presidente. La gente quería darle la confianza a él. La votación ya de Santa Cruz había subido en Tarija. Estaba todo preparado. Y que de repente se vaya. Ha sido un shock para todo mundo. Al punto tal que se han registrado momentos extraños. Así como que tú has vivido. Cuando gritaban, está vivo, está vivo. Y han hecho mover esa portada grande del cementerio que tenía además casi más de 100 años. Había sido puesto por Andrés de Santa Cruz. Y la gente lo movía y lo movía. Y estaba a punto de caerse. Y no sabían qué hacer. Las autoridades del municipio. Ha sido una locura realmente. Hasta antes de la muerte del compadre, René Barrientos Ortuño, presidente de los años 60, había sido considerado el entierro más grande, más asistido, más sentido de la población. Pero el del compadre lo ha superado por muchísimo. Y estoy convencida de que no va a haber un sepelio como el de él. Porque la gente estaba desde la autopista bajando y llegaban hasta la San Francisco y hasta la alcaldía. Y de la zona sur, desde Chasquipampa del sur, subían para darle el último adiós. Y la gente llorando con sus banderas de condepa, vestidos de negro, compadre, compadre, para decirle adiós por último. Se sentían huérfanos, se corrían en las calles. Yo me acuerdo que a los tres días me llamaron del cementerio general para decirme, Verónica, hay gente en la puerta poniendo velas porque ellos piensan que tu papá va a revivir a los tres días como lo hizo el Mesías. Entonces ellos me decían, vengan, hablen con ellos, hagan algo porque están esperando aquí afuera. Muy fuerte. Yo no lo podía ver a mi papá, yo estaba muy lejos, pero lo escuchaba y decía, compadre está muerto, no va a vivir. Y la gente decía, no, no, miente. Y te llamó y le dijo, aquí la hija del compadre les va a explicar lo que ha pasado. Y solamente te escuchaba decir sus pulmones y a reventar. Y la gente, el griterio era tan fuerte que yo no escuchaba, no podía escuchar y estaba, no sé dónde, porque no podías llegar hasta ahí. Pero sabes que, algo que, en esa campaña, yo no lo escuché al compadre hacer sus discursos porque nosotros estábamos trabajando para el compadre. Nosotros hacíamos una tarima, llegaba todo el séquito, el compadre hablaba con la gente, nosotros ya estábamos corriendo dos cuadros para hacer otra tarima. El compadre subía, marchaba, estaba en esa tarima, nosotros bajábamos a recoger la otra tarima, más arriba. Esa era la campaña que el compadre inventó en política. Ahora todos que hacen eso, dicen nosotros, no señor. Las caminatas. El compadre hacía las caminatas, él nos enseñó a hacer una política de puerta en puerta. Paso a paso, al con de paso, decía, ¿no? Me acuerdo también que él decía a la gente, en su necesidad de tenerlo de nuevo, que él había aparecido en una piedra. Y de verdad, cuando yo fui a ver la piedra, era su rostro, el rostro de cuando estaba dentro del ataúd. Era su rostro y la gente empezó a irle a orar y la gente empezó a ir a llorar ahí. Y es que el pueblo necesitaba algo que le permita sentir que el compadre seguía vivo. Bueno, tenemos que irnos porque es cortita esta, pero vamos a tener un tercer y cuarto programa donde vamos a contar muchas cosas más que la gente no sabe y que seguro quiere saber. Chao, Caíto, querido. Invita para el día 8 de marzo, por favor. Chao, Vero. Chao, Sayuri. Chao, Cori. Emocionante. Estoy realmente feliz, estoy muy emocionado. Quiero, por favor, pedirles a todos mis compadres, mis comadres, que nos vemos a diario, que me visitan, que los visito, comerciantes de los mercados, artesanos de Fenaena. Vengan, hagamos un homenaje a los 25 años de la muerte del compadre, como a él le hubiera gustado, con una cola larga para hacer una tribuna. Y poder recordarlo a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche, aquí en la avenida Imani, Palenque TV. No hay cómo confundirse. Les regalemos al compadre una fila larga que dé la vuelta al Estadio Hernando Siles. Los recordemos, compartamos risas, anécdotas, lágrimas. Nos abracemos en honor a él. Quedan todos invitados. Chao, Vero, gracias. Chao, gracias, Cae. Gracias, Sayuri. Gracias, Vero. Pues nada, invitarlos. Esta tribuna que él tanto amaba. Que sean ustedes parte, porque ha sido siempre así. La gente ha sido parte de la tribuna. Yo creo que él está haciendo todavía tribuna en el cementerio. Por eso siempre lo están yendo a visitar. Pero aquí también, porque está su corazón. Estamos nosotros, que estamos recordando lo que lo amamos infinitamente, igual que ustedes, sin duda. Y queremos que vengan, para que compartan con nosotros. Y de alguna manera, los recuerden en esto, en esto que se ha formado, en esta plática, en esta linda familia. Cori, Cae, Vero, estar aquí. Y queremos tenerlos también ustedes. Así que ya saben, el martes 8 de marzo, a las 7 de la noche, vamos a estar en una sesión maratónica. Es a una cuadrita del estadio, mal frente del Seduca. Se vienen aquí, nos cuentan sus experiencias, sus recuerdos. O si no quieren, si no se animan, también pueden venir y recordar con nosotros. No es necesario que participen. Pero vengan, queremos tener su presencia. Aunque sea para sacarse foto. Además, esta pues era la casa del pueblo. O sea, la original, ¿no? Porque ya me la han copiado. Pero esta era la casa del pueblo. Por eso cuando han dicho la casa del pueblo, yo he levantado el grito al cielo. Yo he dicho, esta es la casa del pueblo. Y le han cambiado, ¿no? Sí, la casa grande del pueblo. Entonces, ya he aceptado porque está chiquita, ¿no? Pero esta era la casa del pueblo de Condepa. Aquí estamos todavía. Sigue estamos, como dicen mis comadres. Así que aquí les vamos a... Se van a poder sacar foto aquí con el fondo que hemos recreado, que es el fondo de la tribuna original. Así que vengan. Venga. Y hacen sus TikToks si quieren. Que hagan sus TikToks, que hagan sus YouTubes, que hagan todo. Porque vamos a acomodar todo de una forma que usted se sienta parte, parte de esta familia. Compadres queridos, por favor, los recuerdos y el cuadro del compadre con la melena larga. Tenemos que verlo. Tenemos que, por favor, tráiganos todos esos cuadros, todos esos recuerdos que guardan del compadre, por favor, para poder mostrarlo. Para que las nuevas generaciones no solamente lo tengan como un cuento de hadas, porque así las nuevas generaciones lo tienen. Porque el compadre todavía está vivo y nosotros nos vamos a encargar de ser siempre presentes su recuerdo. Gracias, Cori, por haber estado con nosotros. Gracias a los tres. Qué linda tribuna. Yo la haría todos los días. No sé ustedes. Lo dejo ahí. Ahí lo dejo. Gracias. Es un nuevo proyecto. Gracias a todos. Nos encontramos aquí. Cámara General, por favor, nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere. Antes, entonces. Cámara General, por favor, nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere. Cámara General, por favor, nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere.